El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadora de sacudo aedes aegypti, que deposita sus huevos en recipientes de agua mal almacenados. La enfermedad se presenta con fiebre, dolor intenso de todo el cuerpo, sacullido, algunas veces se presenta de manera sintomática, otras veces de manera grave e incluso puede llevar a la muerte. Si presentas algunos de estos síntomas, no te automediles y acude inmediatamente al establecimiento de salud más cercano a tu casa. El dengue lo vamos a prevenir siguiendo estas recomendaciones, escobillando, lavando y tapando bien todos los recipientes donde almacenas agua. Elimina, voltea o cubre los objetos que no utilices si puedan almacenar agua. Permite que el personal de salud coloque la visita para eliminar las larvas del sacudo en tus recipientes donde almacenas agua. Mantén limpia tu casa y evitarás que el sacudo ingrese. Cuida tu salud. Dirección Regional de Salud de Lima. Gobierno Regional de Lima.